Música Así que mandamos rápidamente un tema para todos ustedes la que se la sepa que la cante y dice gracias Gracias Y date un poquito más Todavía no es hora de abordar Y escuche esas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo fue siempre una mentira? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes explicarme? 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 ¿Por qué no puedes explicarme?